¡Suscríbete al canal! Y el anime de Pokémon, está ahora el de Pokémon sobre Pokémon Luna y todo Pero bueno, os vengo a contar en este pequeño resumen Que hay unos nuevos episodios de Pokémon X, Y y Z Que van a llegar a Cartoon Network en Latinoamérica en febrero Os voy a decir que Cartoon Network ha anunciado que habrán nuevos episodios de esta temporada, por así decirlo De Pokémon X, Y y Z Que regresarán a la programación latinoamericana a partir de febrero del 2017 Hasta el momento son 8 nuevos episodios, solo han sido confirmados Que serán transmitidos desde el jueves 12 de febrero hasta el miércoles del mismo mes Es decir, tenemos desde el jueves 12 de febrero hasta el miércoles 15 de febrero tendremos esos nuevos episodios Os voy a decir que tendrán el horario a las 2 de la tarde en Colombia, a las 3 en Venezuela y 4 en Argentina y México O algo así me parece que eran los horarios, ¿vale? Si me he equivocado, dejádmelo en los comentarios Porque las horas y eso lo llevo bastante mal Como estoy ya viendo en España y ahí es otra hora distinta, entonces lo veo un poquito mal también las horas, ¿vale? Y os puedo decir que en estos nuevos episodios Ash y sus amigos llegarán a la ciudad de Snowbell Donde se enfrentarán contra la líder del gimnasio, Gurfrig Por su octava medalla del gimnasio Y también sobre todo en la preparación de sus nuevas batallas en la liga Pokémon de Kalos Que bueno, como ya sabéis, pues al final la liga de Kalos Ya todo el mundo lo sabe Que Ash llega hasta la final Pero termina cayendo, por así decirlo Que termina perdiendo con ese pedazo de Greninja que tiene Yo os puedo contar nada más Porque bueno, ya os acabo de dar un pequeño spoiler de lo que va a pasar Pero bueno, ya todo el mundo ya lo habíamos visto Así que no me decirme que os lo he dicho o no Porque ya se ha contado hace meses Que hubo un spoiler de cuando se lanzó en Japón Y luego lo subtitularon en español Pues que ya directamente, pues eso Que había, bueno, hicieron dos finales Uno en el que perdía y otro en el que ganaba Así que bueno, quedadnos con el final que vosotros queráis, ¿vale? Y nada más Este no es, pues eso, es una mini noticia Porque es lo que he encontrado Pero lo importante es eso Que allí en Latinoamérica Con Ganttour Network Pues directamente, pues es el 12 de febrero Entre el 12 de febrero al 15 de febrero Incluido también el 15 Pues directamente os irán poniendo estos 8 nuevos episodios De esta temporada de Pokémon Por supuesto será en latinoamericano Claro, va a ser en castellano Pero bueno, al menos no tenemos que estar leyendo los subtítulos Como son ahora que son los de Alola Que bueno, ya sabéis que están Los lanzan en Japón Y en 2 o 3 días Los subtítulos Los ponen los subtítulos en español Y los suben a las páginas online de anime Pero bueno Yo os dejo también todas las páginas de anime Que tengo hasta ahora Si alguno sabe de alguna más Que os lo deje en los comentarios Para ir añadiendo La más en la cajita de descripción Y que luego cada uno Pues veamos nuestras series En la página de anime Que vosotros queráis, ¿vale? Y nada más No puedo comentaros nada más Solo eso Os quería tener una pequeña noticia Sobre todo Porque la mayoría de los que me veis Sois la idea de América Entonces digo Pues como estos son de Latinoamérica Sé que a los españoles No les va Ni les viene ni les va Porque no nos importa No nos va a importar mucho Porque como sale allí Pero bueno Como ya sabéis Que os subo las noticias de Pokémon Y de Animal Crossing Ya sean de aquí Sean de allá Sean de Japón O donde sean Incluso de Marte, ¿vale? Pero bueno Yo os digo las noticias Para que todo el mundo Estéis informados De todo lo que hay De esta pedazo de saga Que es Pokémon Y la también de Animal Crossing Aunque en Animal Crossing Sale menos noticias Pero bueno Es lo que tiene Y con esto de las navidades Pues también ha habido Muy poquitas tampoco De noticias Así que no os puedo contar Nada más Espero que os ireis disfrutando De esta pedazo de saga Y ya me dejaréis los comentarios He dicho bien los horarios No os he dicho cualquier cosita Porque ya sabéis Que los horarios Como nos llevamos Bastantes horas La diferencia Hay algunos sitios Que son 6 horas Otros son 5 Otros son 4 Entonces los horarios Como que yo ya Son demasiados números Ya al cabo del día Y ya no puedo más ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!